Hola cracks, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y en el tema de reparación ya tenemos aquí al nuevo dispositivo Samsung Galaxy A11 en la cual vamos a pasar a formatear ese dispositivo ya que como sabrán siempre doy el ejemplo de que está con una contraseña la cual se han olvidado, recuerda que si tu teléfono Samsung Galaxy A11 tiene algún tipo de error o algún tipo de falla cualquier tipo de problema que tenga el software puedes hacer este mismo proceso de formateo ya que esto te ayudará a eliminar absolutamente todo en este caso te recomiendo que pases a retirar tu tarjeta SIM y tu memoria SD card para que así no se pierdan datos de ellos el resto de lo que se queda en el dispositivo va a ser completamente eliminado y para esto doy el ejemplo de que está con una contraseña como ya dije a la cual se han olvidado que también esta contraseña va a ser eliminado crack entonces sin decir más vamos a comenzar, muy bien para este truquillo lo que vamos a hacer es primero apagar el dispositivo en estos dispositivos Galaxy ya no nos permite apagar así por así porque, ok ok, déjenme retroceder esto aunque ya no nos deja apagar así por así porque nos pide la contraseña entonces lo que vamos a hacer es vamos a apagar el dispositivo pero de una manera un poco distinta vamos a presionar en este caso el botón de volumen abajo y el botón power ambos botones al mismo tiempo, sale entonces presionamos a la una, a las dos y a las tres, botón power y botón de volumen abajo y para que la pantalla no se apague vamos a presionar en este vacío, cada segundo vamos a ir presionando, presionando, presionando y una vez que la pantalla se apague vamos a presionar el botón de volumen arriba y una vez que aparezca el logo de Samsung soltamos el botón power pero vamos a mantener presionado el botón de volumen arriba ok, esperamos un momento hasta que nos aparezca un menú o algo parecido y ya está, ahora ya podemos soltar ok, para aquellos que no me entendieron muy bien déjenme explicarles nuevamente lo que hacemos crack es presionamos el botón power y el botón de volumen abajo ambos botones al mismo tiempo y vamos a presionar en la pantalla en una parte del vacío, cada segundo una vez que la pantalla se apague por completo vamos a cambiar el botón de volumen abajo por el botón de volumen arriba sale y una vez que aparezca el logo de Samsung soltamos el botón power pero vamos a mantener presionado el botón de volumen arriba hasta que nos salga este menú en la cual ya podemos soltar todos los botones espero que no hayan tenido ningún inconveniente con todo esto, espero que esté todo ok muy bien, ya estando aquí nos vamos a la opción que dice wipe that factory reset que está por aquí, wipe that factory reset para esto, para poder desplazarnos nos vamos con los botones de volumen botón de volumen abajo, botón de volumen arriba sale, ahora nos vamos ahí a wipe that factory reset para poder seleccionar con el botón power seleccionamos con el botón power, ahora en aquí nos vamos a factory that reset en la cual igual con los botones de volumen y el botón power para poder seleccionarlo esperemos a que pueda cargar, ya está y nuevamente vamos a tener las mismas opciones en la cual ahora vamos a seleccionar reboot system now la cual sería reiniciar el sistema o algo así entonces vamos a seleccionar nada más esa opción la primera opción con el botón power muy bien, ya está, ahora básicamente nos queda nada más esperar cuando un dispositivo es formateado básicamente suele tardar entre un aproximado de 2 hasta 5 minutos no sé cuánto tiempo me vaya a tardar en este dispositivo así que como siempre voy a cortar de aquí el video para no hacerlo tan largo y voy a poner por aquí el tiempo de cuánto tiempo se tardó en encender y todo ello entonces bueno, voy a dejar aquí el teléfono entonces como siempre ya vuelvo muy bien, ya está, ya finalizó con su encendido ok, ahora vamos a darle inicio a todo esto ya está, selecciona su idioma ahora aquí en el botoncito de siguiente esperamos un momento a que esto pueda cargar aquí seleccionamos esta parte de aquí abajo a ver, voy a deslizar y seleccionamos esto y le damos aquí en siguiente, sale ahora esperemos un momento ok, siguiente ya está a ver, ¿qué tenemos por aquí? aquí si gusta se puede conectar a una red en mi caso le voy a dar aquí en el botoncito de omitir le damos en el botón de omitir y nada más vamos a continuar para hacerlo para hacer un inicio básicamente más rápido aquí en el botón de no copiar ok, esperemos un momento como que hay un ruido afuera ok, espero que se pueda escuchar todo bien ok, aquí le damos en el botón de siguiente ya está aquí en el botón de más más aceptar todo es darle todo es cuestión de darle en el botón de siguiente siguiente, continuar o omitir si es que tienen la opción de omitir como en este caso omitir saltar de todos modos ok, esperamos un momento más aquí ya se puso el botón de siguiente aquí le damos en el botón de omitir también aquí en el botón de omitir todo es darle, omitir, omitir tal y como dije ahora en el botón de finalizar y al parecer ya está ya está al parecer ok, ya está cracks y eso fue todo por este video vamos a pasar a suspender el dispositivo a ver si todavía se encuentra con la contraseña y como ya podemos ver se encuentra sin ninguna contraseña y como ya dije las aplicaciones que están aquí son las que vienen por defecto si tenías algunas fotos, videos o algo todo ha sido completamente eliminado crack ahora sí ya puedes pasar a colocarte tu tarjeta sim tu memoria SD card lo que quieras y eso fue todo por este video en verdad espero que te haya gustado si así sabes que puedes indicarlo déjanos tu like déjanos comentarios por si tienes alguna duda suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video del mundo de la tecnología móvil por aquí te dejo otros videos de formateos y de eliminar cuentas de Google también entonces como siempre yo paso a despedirme esto es GSM Prime y yo por cierto soy David Vega y nos vemos en el próximo video bye bye